En Puebla arrancó la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica con la finalidad de aplicar más de un millón de vacunas a perros y gatos en todo el estado. La gran importancia que tiene en un momento dado es por seguridad a la sociedad, a la población humana más que nada. Esto es responsabilidad del humano prácticamente para proteger el entorno que nos rodea. En el municipio de Puebla hay una proliferación de 400 mil caninos. Es por ello que la campaña se extenderá hasta el 30 de marzo. Vamos a aplicar más de 22 mil vacunas, y cual invitamos a la gente, sobre todo los que están dentro de casa también, que los lleven a vacunar porque son los que menos llevan a los animalitos. Y a todas las periferias de la ciudad vamos a estar en diferentes puntos. De casa en casa también vamos a estar y tenemos módulos como estamos en el Mirasoles 14, que es Colonia Bugambilias, en la zona sur. Y estamos en la 62 Poniente, que es la zona norte. La vacunación antirrábica se realiza desde 1990. Este 2014 se cumplen 25 años de llevar a cabo acciones de prevención gratuitas. El objetivo es romper el ciclo de transmisión de la rabia entre perros y humanos. La rabia es una de las enfermedades más importantes, y en este caso el perro es el que prácticamente es el mayor portador de la enfermedad. Esto es por agresión y contacto con la saliva de los animales infectados. Prácticamente son cuestiones de salud por higiene, en este caso. El riesgo principal de padecer este tipo de enfermedades en el caso de las mascotas es que pone en riesgo su vida. De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, Puebla es el segundo estado a nivel nacional en aplicación de vacunas. Desde 2008 se mantiene libre de casos de rabia y sin decesos de personas a partir del año 2000. Con imágenes de Vicente Velázquez, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.